Faustina Kowalska recibió el mensaje que puede cambiar tu alma. Jesús lo dejó para ti. Rosario Echeverría nos da a conocer el mensaje que el Hijo de Dios le dio a esta santa religiosa polaca. Abre tu corazón y recibe la divina misericordia. Por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Bienvenidos hermanos a este su programa de la Divina Misericordia. Hoy meditaremos sobre los mensajes que nuestra Madre del Cielo de Santísima Virgen María le da a Santa Faustina. Ella, como nuestra Madre, que tanto nos ama, se preocupa mucho de guiarnos. Y así guiaba a Santa Faustina y a través de los consejos que le daba a ella, nos los da a nosotros. Vamos a ver lo que le iba diciendo a Faustina. Dice, O sea, que nosotros, cuando le agradecemos a Dios. Por todas las bendiciones y gracias y regalos y dones especiales que le dio a la Santísima Virgen María, Madre de Jesucristo y Madre Nuestra, eso le agrada mucho a nuestra Madre del Cielo. Porque ella le agradeció siempre por todo lo que le dio. Ella es criatura creada por Dios, pero sin mancha, inmaculada. Y siempre fue así. Entonces, y llena de dones y de gracias especiales del Espíritu Santo. Porque tenía que ser la mujer más perfecta para recibir en su seno al Hijo de Dios. Y para acompañarlo durante toda su vida, educarlo, enseñarlo, acompañarlo y luego acompañarlo. Especialmente al momento de su pasión dolorosa y su crucifixión. Y entonces ella, cuando nosotros le agradecemos a Dios por las bendiciones que ella recibió, por los dones que ella recibió, por las gracias especiales que Dios le dio a ella, esto le agrada mucho a ella. Porque estamos nosotros siendo hijos agradecidos junto con ella, que es nuestra mamá. O sea, le estamos diciendo gracias Padre mío por haber colmado de bendiciones a nuestra Madre del Cielo, Madre de Jesucristo y Madre Nuestra. Y ella, con mayor gusto, con mayor alegría, nos va a estar cuidando, acompañando siempre durante toda nuestra vida. Así que cuando nosotros podamos agradecerle a Dios, nuestro Padre, cuando vayamos enfrente del Sagrario, enfrente del Santísimo Sacramento o donde estemos y le agradezcamos a Dios, nuestro Padre, por todas las bendiciones que le dio, por todos los dones que le dio, tan especiales, tan celestiales, tan divinos a nuestra Madre del Cielo, pues ella estará más feliz con nosotros, porque estamos agradeciendo junto con ella. Ella siempre le agradeció a Dios por todos los dones que ella recibió, que fueron incontables. Bueno, luego dice Faustina, Entonces tenemos que aprender a imitar la vida de nuestra Madre del Cielo, silenciosa y escondida. O sea, ella es nuestra Madre, nos enseña a vivir el silencio en los momentos difíciles que ella vivía, que fueron muchos, incontables. Ella los guardaba en su corazón, ella todo lo guardaba en su corazón. No salía a chismorrer, no andaba contándole a todo mundo, no, no reclamaba. Ella todo lo guardaba en su corazón. Ella hacía oración profunda, hablaba con Dios profundamente desde su corazón al corazón de Dios. Y ella tenía mucha fe. Ella nos enseña entonces el silencio, la oración y la fe. Creía con los ojos cerrados en todo lo que Dios permitiera en su vida. Y así tenemos que ser nosotros. Y llevar una vida en silencio, escondida, con mucha oración, rogando por la conversión del mundo y así rogar a Dios para que pronto envíe a nuestro Señor Jesucristo, preparando así al mundo para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que nos dice nuestra Madre del Cielo. Pero ¿cómo? Con una vida profunda de oración, de silencio y de fe, creyendo, creyendo en Dios, creyendo en su amor, confiando en Dios, confiando en que todo lo que Él permita en nuestra vida diaria es para nuestro bien. Porque ¿cuántas veces cuando nos vemos tan acumulados de problemas y de situaciones difíciles como que empezamos a perder la fe, a dudar y a decir, ¿por qué Dios mío ya basta? Pues no, tenemos que imitarla a ella, con silencio en nuestro corazón, con profunda oración, hablando siempre con Dios. Cuando creamos que ya no podemos más, pedirle ayuda a nuestra Madre del Cielo y decirle a Madre mía, ayúdame, ya no puedo más con todo lo que me está pasando. Son demasiadas cosas por distintos lados, ya creo que no puedo más. Necesito tu ayuda. Tú que eres mi mamá, mamá del cielo y de la tierra, ayúdame. Y van a ver ustedes como ella va a socorrernos de inmediato. Ella no se espera en socorrernos, pero tenemos que hacerlo con fe, creyendo y con oración desde el corazón, desde nuestro corazón al corazón de nuestra Madre. Y así llevando una vida silenciosa, oculta, escondida, llena de oración. Llena de oración y rogando al mundo por la conversión de los pecadores. Ofreciendo nuestra vida diaria. Pedirle a nuestra Madre del Cielo que ella sea quien vive en nosotros, quien actúe en nosotros, quien sufra en nosotros, quien haga todas nuestras actividades de cada día. Y se lo ofrezca a Dios Padre en nuestra vida diaria, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en lo que hagamos, en la oficina, en la escuela, donde estemos, en la calle. Que toda nuestra vida ella se lo ofrezca a Dios unida a su inmaculado corazón y al sagrado corazón de nuestro Señor Jesucristo y a su pasión dolorosa en la cruz. Por la conversión de los pecadores, por la conversión del mundo entero. Así ayudaremos con una vida escondida, en silencio, plegada de oración. Y así ayudaremos en la conversión del mundo, que es lo que necesitamos. Es lo que Dios pide de nosotros y es lo que nuestra Madre del Cielo nos pide. Que ayudemos, que roguemos por la conversión de los pecadores. Nos dice de nuevo Faustina, Faustina, durante la meditación matutina me envolvió la presencia de Dios de modo singular, mientras reflexionaba sobre la grandeza infinita de Dios y al mismo tiempo sobre su condescendencia hacia la criatura. Entonces vi a la Santísima Virgen que me dijo, ¡Oh, cuán agradable es para Dios el alma que sigue fielmente la inspiración de su gracia! Yo di al mundo al Salvador, y tú debes hablar al mundo de su gran misericordia y preparar al mundo para su segunda venida. Él vendrá, no como un Salvador misericordioso, sino como un juez justo. ¡Oh, qué terrible es ese día! Establecido está, ya es el día de la justicia, el día de la ira divina. Los ángeles tiemblan ante ese día. Habla a las almas de esa gran misericordia, mientras sea aún el tiempo para conceder la misericordia. Si ahora tú callas, en aquel día tremendo, responderás por un gran número de almas. No tengas miedo de nada, permanece fiel hasta el fin. Yo te acompaño con mis sentimientos. Entonces nuestra Madre del Cielo nos dice a través de Faustina, pues que ella dio al mundo al Salvador, y que nosotros debemos hablar al mundo de su gran misericordia. O sea, enseñar a toda la gente que no conoce a Dios, o que lo conoce muy poquito, que a lo mejor solamente fue bautizado, a lo mejor hizo la primera comunión y le enseñaron el catecismo, pero ahí lo dejó, y no siguió aprendiendo más sobre las enseñanzas de nuestra Iglesia Católica, sobre el Evangelio, sobre los diez mandamientos, leyendo la Sagrada Escritura. Entonces, a lo mejor necesita nuestro consejo. Es muy probable que mucha gente necesite que le hablemos del amor de Dios, del amor misericordioso de Dios. Dios, que nadie tenga miedo de volver a Dios, que Dios es nuestro Papá, que nos ama como Padre nuestro que es, como el Padre más amoroso, y que quiere que todos volvamos a Él. Todos nosotros, todos sus hijos, que lo hemos dejado, que nos hemos alejado de Él, que nos hemos alejado de los sacramentos, de la confesión, de la Eucaristía, de la oración, de la misa del domingo, todos los que nos hemos alejado de Él, y de sus enseñanzas, que volvamos a Él sin miedo, sabiendo que Él nos está esperando como el Padre más amoroso, para abrazarnos, para acogernos, para ponernos dentro de su corazón, para colmarnos de sus gracias y bendiciones. Él quiere reinar en el corazón de cada ser humano. Pero depende de nosotros, si le abrimos la puerta, si lo dejamos entrar. Y lo importante, si hemos fallado, es acercarnos a la confesión. Ahí pedirle perdón, hacer una buena confesión de nuestra vida. Y van a ver ustedes cómo nuestra vida cambia por completo. Cuando uno se acerca a Dios con un corazón humilde, arrepentido, contrito, y hace una buena confesión de vida, todo cambia, porque empieza Jesús a reinar en nuestro corazón. Y así, entonces, podremos rogar por la conversión de toda la humanidad, preparar el mundo para la segunda venida de Dios, hablando de su misericordia, hablando de su amor por nosotros, para que así todos estemos preparados para cuando Él venga o para cuando Él nos llame a su presencia. Estar todos preparados. Nunca sabemos cuando Dios nos llamará. Nadie lo sabe. Pues hay que estar listos para poder entrar así al cielo, a ese cielo prometido que Dios nos tiene para cada uno de nosotros a su lado. Esa gloria eterna. Y nuestra Madre del Cielo nos pide esta ayuda. Que hablemos a todos nuestros hermanos en donde estemos, en el mercado, en la calle, en el banco, en la micro, en el camión, en la escuela, en el trabajo, en la casa, donde sea. Y que veamos que alguien necesita que nosotros le hablemos de Dios, que lo consolemos, hablemos de la misericordia de Dios, de la misericordia divina, de cuanto Dios nos ama y quiere que todos entremos al cielo. Recordemos que nuestra vida aquí en la tierra es una lucha espiritual en que Dios nos llama a la gloria eterna. El demonio nos pone tentaciones y trampas para llevarnos al infierno. Y nosotros somos los que libremente decidimos. Depende de cada uno a dónde quiere ir para la vida eterna. Depende de cada uno. Y Dios nos ama tanto que nos deja libremente que cada quien lo decidamos. pero podemos ayudar los que ya conocemos la misericordia de Dios. Podemos hablar a los demás de la infinita misericordia de nuestro Padre hacia toda la humanidad, hacia todas, hacia toda la familia humana. Que Él quiere que todos entremos al cielo, que todos volvamos a Él. Nos dice nuestra Madre del Cielo. Bueno, Santa Faustina a través, digo, la Virgen María a través de Santa Faustina. La Santísima Virgen me ha enseñado cómo debo prepararme para la fiesta de la Natividad del Señor. La he visto hoy sin el niño Jesús y me ha dicho, hija mía, procura ser mansa y humilde para que Jesús, que vive continuamente en tu corazón, pueda descansar. Adóralo en tu corazón, no salgas de tu interior. Te obtendré, hija mía, la gracia de este tipo, de la vida interior, que sin abandonar tu interior, cumplas por fuera todos tus deberes con mayor aplicación. Permanece continuamente con Él en tu corazón. Él será tu fuerza. Mantén el contacto con las criaturas si la necesidad y los deberes lo exigen. Eres una morada agradable a Dios viviente en la que Él permanece continuamente con amor y complacencia. Y la presencia viva de Dios que sientes de modo más vivo y evidente te confirmará, hija mía, en lo que te he dicho. Trata de comportarte así hasta el día de la Navidad y después Él mismo te dará a conocer cómo deberás tratar con Él y unirte a Él. Esto era en preparación a la fiesta de la Natividad. Y la Virgen María le dice a Faustina que trate de ser mansa y humilde para que Jesús que vive en su corazón pueda descansar en Él. O sea, si nosotros vivimos en gracia de Dios cumpliendo los diez mandamientos por amor a Dios yendo a misa todos los domingos es el tercer mandamiento amando a Dios sobre todas las cosas el primer mandamiento y tratando de ser mansos y humildes en nuestra vida diaria. Obviamente cumpliendo todos los mandamientos no dejar ninguno pero tratando de ser mansos y humildes de corazón en cada momento de nuestra vida todos los días. Nuestro corazón es una morada agradable para Dios y ahí Él se queda en nosotros y ahí lo podemos adorar y podemos platicar con Él y decirle cuánto lo amamos cuánto lo necesitamos. Ahí le estamos dando nuestro corazón para que Él reine en Él porque Él decía a Faustina que Él quería reinar en el corazón de cada ser humano. Entonces cuando nosotros vivimos en gracia de Dios y tratando de vivir en una mansedumbre y humildad Él quedará en nuestro corazón habitará siempre en nuestro corazón. Si yo vivo llena de soberbia llena de enojos de iras entonces no es un corazón agradable a Dios Él no puede quedarse en un corazón que no está lleno de paz por eso es tan importante que seamos mansos y humildes tratando de vivir siempre en paz en nuestro corazón en nuestra vida diaria. Yo sé que es algo muy difícil sobre todo con tantos quehaceres con tantas cosas alrededor nuestro que nos aceleran que nos hacen enojar que nos distraen que nos hacen perdernos perder la vista de primero poner en todo a Dios pensar que siempre todo lo bueno nos lo da Dios ponerlo a Él como lo más importante en nuestra vida diaria que Él sea nuestra brújula en todo momento o sea que nuestro pensamiento esté siempre dirigido a Él que todo lo que nos suceda cada día siempre lo veamos a los ojos de Dios y siempre con ese corazón manso y humilde así Jesús podrá reinar en nuestro corazón qué felicidad tan grande si pudiéramos aprender a ser así pues nuestra Madre del Cielo así era y ella nos pide que seamos así que le imitemos a ella siendo mansos y humildes de corazón en todo momento pues tenemos que empezar practicándolo día con día poquito a poquito para que así en situaciones difíciles ya estemos acostumbrados a ser virtuosos ser mansos y humildes de corazón y van a ver ustedes cómo nuestra vida va a cambiar porque imagínense en una familia en que ya hay una persona que vive así empieza a irradiar esa paz esa mansedumbre esa humildad hacia los demás y así toda la familia va a empezar a cambiar a través del ejemplo de esa persona a través de la oración de esa persona por la conversión de su familia nuevamente escribe Faustina hoy sentí la cercanía de mi madre la madre celestial antes de cada santa comunión ruego fervorosamente a la madre de Dios que me ayude a preparar mi alma para la llegada de su hijo y siento claramente su protección sobre mí le ruego mucho que se digne incendiar en mí el fuego del amor divino con el que ardía su puro corazón en el momento de la encarnación del verbo de Dios entonces esto es para que nosotros aprendamos nos acostumbremos a pedirle siempre ayuda a nuestra madre del cielo cuando vayamos a recibir la Eucaristía obviamente viviendo en gracia en gracia de Dios con el alma limpia digna para recibir a Dios y así pedirle a nuestra madre del cielo madre mía sé tú quien recibes a Jesús en mi corazón prepara tú mi corazón tú recibelo en mí yo no soy digna soy una pobre miserable criatura pecadora mi corazón por más que trato y me esfuerzo pues fallo mucho pero te pido que tú lo recibas en mí para que tú lo ames con tu amor tú lo recibas así como lo recibiste en el momento de la encarnación prepares mi corazón así como estaba tu corazón en el momento de la encarnación tu seno virginal y así ella que ella lo ame en nosotros que ella le diga cuánto lo necesitamos que ella le diga nuestras oraciones o sea pedirle que ella sea nuestra mamá y que ella habite en nosotros en el momento de la encarnación y sería mejor si decimos que habite en nosotros siempre pero especialmente en el momento de la comunión en el momento de la comunión que ella lo reciba lo ame lo adore lo alabe lo bendiga le diga cuánto lo necesitamos y ya después le pida a Dios por nuestras intenciones por nuestras necesidades y le pida a Dios por la conversión de nuestros seres queridos pero primero que lo ame que lo alabe que lo bendiga que lo adore que le diga cuánto lo necesitamos y cuánto le agradecemos el haber llegado a nuestro corazón somos tan indignos ella es la única digna de recibirlo pues pedirle que ella en nosotros lo reciba lo ame lo adore lo alabe lo bendiga y van a ver ustedes como cada santa comunión nos va a dejar muchos frutos porque va a ser María nuestra madre quien lo va a recibir en nosotros cuando nosotros lo recibimos y simplemente no lo tomamos en cuenta perdemos todas las gracias que Dios nos quiere dar muchas veces lo recibimos como como por costumbre sin darnos cuenta que estamos recibiendo a Dios en la Eucaristía ojalá sea de rodillas si se puede de rodillas mejor aún y en la boca en la lengua con la mayor devoción pidiéndole así a nuestra madre que ella prepare nuestro corazón nuestra mente nuestra alma para recibirlo por último escribe Faustina durante la meditación el día de la asunción de la Virgen María María me dice durante ese acto que se realizó en honor a la Santísima Virgen al final de ese acto vi a la Santísima Virgen que me dijo oh que grato es para mí el homenaje de su amor y en ese mismo instante cubrió con su manto a todas las hermanas de nuestra congregación con la mano derecha estrechó a la madre general y con la izquierda a mí y todas las hermanas estaban a sus pies cubiertas con su manto luego la Santísima Virgen dijo cada una que persevere fielmente hasta la muerte en mi congregación evitará el fuego del purgatorio y deseo que cada una se distinga por estas virtudes humildad y silencio pureza y amor a Dios y al prójimo compasión y misericordia después de estas palabras desapareció toda la congregación me quedé sola con la Santísima Virgen que me instruyó sobre la voluntad de Dios cómo aplicarla en la vida sometiéndome totalmente a sus santísimos designios es imposible agradar a Dios sin cumplir su santa voluntad hija mía dice la Virgen María te recomiendo encarecidamente que cumplas con fidelidad todos los deseos de Dios porque esto es lo más agradable en sus santos ojos deseo ardientemente que te destaques en esto es decir en la fidelidad en cumplir la voluntad de Dios esta voluntad de Dios anteponla a todos los sacrificios y holocaustos mientras la madre celestial me hablaba en mi alma entraba un profundo entendimiento de la voluntad de Dios entonces nuestra madre del cielo le decía a Santa Faustina y nos lo dice a nosotros que tenemos que ser practicar la humildad y el silencio otra vez humildad y silencio o sea ser los últimos en todo esa es la humildad no de tomar yo las decisiones que la tomen los demás no decir yo lo que yo quiero que se haga lo que los otros quieran y eso sí que nos cuesta porque muchas veces pues tenemos que hacer algo que a lo mejor no es obligatorio pero queremos hacer algo y pues Dios nos pone que otra persona nos pide que hagamos algo y entonces Él está diciendo a ver primero lo que te está pidiendo la otra persona después haces lo tuyo así obviamente sin faltar a los diez mandamientos ¿cierto? sin faltar a la Santa Misa cumpliendo con nuestros deberes y nuestras obligaciones en nuestro estado pero que no seamos nosotros quienes decidamos lo que tenemos que hacer que nos lo diga otra persona que nos lo diga el marido el papá la mamá el profesor la profesora en la escuela el jefe en el trabajo ¿sí? o sea que los otros nos digan y nosotros obedecer obviamente en cosas buenas no que nos digan algo malo que no hagamos algo malo no bueno entonces humildad siendo nosotros los últimos y si somos obedientes somos humildes y silencio silencio en nuestra vida no ser una persona parlanchina pureza y amor a Dios y al prójimo o sea tener pureza de intención hacer todo para agradar a Dios sirviendo y agradando agradando a Dios poniéndola a Él como lo más importante en nuestra vida sabiendo que si yo atiendo a una persona estoy agradando a Dios no tengo que darlo a conocer a todo mundo que sea en silencio y así solo Dios lo verá con que Dios lo vea es suficiente nadie más se tiene que enterar amando a Dios y amando al prójimo y con pasión y misericordia siendo compasivos y misericordiosos con los demás o sea ser almas buenas nobles que nos preocupe el bienestar de toda la gente que nos rodea de toda la gente que se nos acerca de toda la gente que está alrededor nuestro en nuestra casa en nuestra familia en nuestra comunidad en nuestra ciudad en nuestro país en el mundo entero ¿sí? no limitarnos nada más a mi casa y mi familia hacerlo con toda la gente que Dios nos pone si nos pone una persona que necesita ayuda nuestra aunque sea de otro lugar tenemos que ayudarla ¿sí? tenemos porque Dios por algo nos está poniendo para que hagamos esa obra de misericordia cada día nos pone distintas situaciones para que seamos misericordiosos y compasivos que tengamos que nos preocupe el bienestar de los demás así como me gustaría que me ayudaran a mí si yo estuviera en esa situación así ayudar a los demás y eso es lo que Dios nos pide a través de nuestra Madre del Cielo la Virgen María entonces humildad silencio pureza de intención amor a Dios y amor al prójimo ser compasivos y misericordiosos y nos pide también que siempre estemos atentos a la voluntad de Dios nos pide que siempre cumplamos con fidelidad todos los deseos de Dios porque eso es lo más agradable de sus santos ojos o sea tenemos que ser fieles en cumplir la voluntad de Dios pedirle cada día cuando despertemos Madre mía ayúdame a entender a saber cuál es la voluntad de Dios cada día qué es lo que Él quiere que yo haga cada día para agradarle a Él para amarlo a Él amando al prójimo para siendo ser mansa y humilde de corazón misericordiosa compasiva y así ir por ese camino de santidad que nuestra Madre del Cielo nos va enseñando a nosotros y quiere para nosotros ella es nuestro mejor ejemplo el mejor ejemplo es nuestra Madre del Cielo pues pidamosle ayuda siempre a ella y tratemos de imitar cómo era ella con una vida silenciosa una vida llena de fe creyendo en Dios sabiendo que todo lo que Él permite en nuestra vida diaria es para nuestro bien y para ofrecerlo unido al corazón de María y al sagrado corazón de Jesús y a su pasión dolorosa en la cruz y plagada nuestra vida de oración llena de oración y así será una vida agradable a Dios viviendo la voluntad divina lo que Él quiere de nosotros para cada día que Dios los bendiga y siempre digámosle Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío Faustina Kowalska recibió el mensaje que puede cambiar tu alma Jesús lo dejó para ti Rosario Echeverría nos da a conocer el mensaje que el Hijo de Dios le dio a esta santa religiosa polaca abre tu corazón y recibe la divina misericordia por Mundo Católico construyendo la civilización del amor a te clamamos a te clamamos sexuelsis ¡Gracias!